¿Qué tal amigos de Referee? Me encuentro con un nuevo refuerzo del Cruz Azul, Jonathan Cristaldo. Jonathan, ¿cómo te sientes de llegar a México y tener este recibimiento? No, la verdad que no lo esperaba. Eso habla muy bien del club, de los hinchas. La verdad que estoy muy contento y, como dije, espero poder dar cuenta del recado y poder demostrar mi fútbol aquí. ¿Emocionado de llegar a un gran país? Sí, sí, sí. Muy emocionado. Muy emocionado. La verdad que el fútbol mexicano ha crecido mucho y para mí es una importante oportunidad en mi carrera. ¿Qué se va a extrañar de Brasil? ¿La samba? La samba, no. El clima. Pero aquí me dijeron también que era muy parecido también a la ciudad de San Pablo. Así que más que nada se va a extrañar a mis amigos que quedaron allá, los chicos brasileños, el club, pero a poco también abarcándome aquí. Sí. Oye, importante, ¿tú eres el talismán que va a quitar estos más de 18 años sin ser campeones? Ojalá. Comprometete, comprometete. Ojalá, ojalá, ojalá podamos salir entre todos campeones y que sea el objetivo en cada torneo. Oye, ¿qué le puedes decir a toda la afición que te está recibiendo y que te va a ver en Referee MX? Desde ya, muchas gracias por todo el cariño que me demostraron en estos días. Voy a tratar de hacerlo lo máximo posible para poder salir con Cruz Azul adelante. Muchas gracias. Que estés muy bien. Amigos de Referee, les mando un saludo.